¡Te asco! ¡Aguate Cristina, Néstor y el pueblo! ¡Te odio, pro! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Un video que había prometido hace muchísimo Que era justamente hablar de los carapintados Muchos me pidieron hace mucho tiempo este video Y acá les traigo, ¿sí? Cumplo muy tarde las cosas por lo visto Pero nada gente, a ver, para que se entienda Lo que van a ver a continuación es un rejunte de informaciones de diversas fuentes Muchísimas fuentes, ¿sí? Que a mí me parece que son bastante neutral Obviamente está cargado con un poco de mi opinión, ¿sí? Pero eso no quita que si diferís de mis opiniones, de mi pensar, etc Me lo dejes de manera educada en la caja de comentarios No tengo ni un problema de charlarlo A ver, y por otro lado Es muy difícil estar resumiendo algo que pasó durante mucho tiempo en unos pocos videos Así que por obvias razones va a haber información omitida Que al menos yo consideraba omitirlas en este video Así que nada, si te parece Ya sabes, caja de comentarios Con fuentes Con buena educación Debatamos todo lo que vos quieras Así que nada gente Si esta es tu primera vez en mi canal Por favor dale like Suscribirte Y muchas otras cosas más Podés hacer acá Como por ejemplo Irte a Discord A donde me encontrás con mucha gente copada Etcétera Así que nada gente Sin más que decir Así comenzamos Creo que la democracia Está funcionando sin mayores problemas Ya está consolidada la democracia en el país Había sectores que estaban o querían el golpe ¡Apulencia! ¡Apulencia! Está en medio de muerte El pueblo quiere tener leones En los cuarteles No políticos Menem está traicionando Proyectos que había consensuado con Seneldin He levantado la bandera de la unidad nacional El gobierno de Menem Ordena reprimir violentamente Necesitan un coronel Necesitan a Seneldin Yo no le había creído a Rico Yo creía que era un golpe de Estado Si el presidente de la nación No puede resolver este problema Nos esperan a las tristes en la Argentina ¡ a todos más mayoresinos! ¡ a todos más mayoresinos! En las vísperas del jueves santo, miércoles 15 de abril de 1987, la situación militar hizo crisis. El mayor Ernesto Barreiro se negó a compadecer ante la justicia federal en Córdoba y se encerró en el cuartel del regimiento 14 de las tropas aerotransportadoras, al mando del teniente coronel Luis Polo, claramente recibiendo apoyo del jefe y de oficiales y suboficiales de la unidad. Esto no tardó en darse como noticia y se produjo una gran conmoción. Estaba claro que el gobierno intentó negociar, pero sin tener resultados al principio. Al llegar la noche, Barreiro ya no estaba en el cuartel. Por otro lado, el teniente coronel Aldo Rico ha abandonado su destino militar en el regimiento de infantería 18 con asiento en San Javier Misiones, instalándose en la escuela de infantería de Campo de Mayo, al cual lo acompañan un puñado de oficiales en su mayoría comandos. Personal que todos han tenido un gran desempeño en la guerra de Malvinas, y es así como empiezan las manifestaciones por parte de ellos en defensa del honor del ejército, eligiendo el nombre Operación Dignidad. Varios de los oficiales y suboficiales que controlaban el acceso a la escuela copada por Rico se han pintado la cara, tal y como lo hacen los comandos para entrar en combate. Por eso y desde allí serán conocidos como los caras pintadas, y sus adversarios los, entre comillas, caralavadas. Contradictoriamente, el Rico, como comanda todo esto, aparece con la cara lavada. El estallido de Semana Santa difiere de las clásicas revoluciones argentinas, puesto que sus protagonistas manifiestan de entrada que aquello que están haciendo no es un golpe de estado, que cesen las citaciones judiciales dirigidas a aquellos que han combatido contra la subversión, que no proponen apoderarse del gobierno, y que solo exigen respetos para las Fuerzas Armadas, y que se ponga fin a la persistente campaña de desprestigio contra los militares que se lleva a cabo desde los medios de difusión. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada. Y todo esto estaba financiado y administrado por la presidencia de la nación, que en ese momento era Raúl Alfonsín. Exigen también que se renueve la cúpula del ejército, ya que estos creían que estaba muy corrupto, cuyo frente estaba dirigido por Héctor Ríos Ereñú, quien estaba vinculado con Lanuce. Claro que el presidente no ignora que será sumamente difícil someter por la fuerza, entre comillas, por la fuerza, a los rebeldes, como también han sido llamados. Entonces intenta una solución política. Alfonsín organiza una respuesta al alzamiento, y es así como convoca, entre comillas, para defender a la democracia, y responde a la llamada de todos los partidos políticos. Claro, para que lo apoyen. Entonces, impulsado por estas consignas, se difunde por radio y televisión y cualquier otro medio, para que una multitud se reúna en Plaza de Mayo. Algunos sostienen que su idea principal fue simplemente intentar dialogar de algunas formas por medio de intermediarios con los llamados rebeldes. Pero que en último momento, antes de salir al balcón, Alfonsín recapacita y anuncia, en cambio, que irá personalmente a intimar la rebelión de esta gente. Dentro de unos minutos, saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición. Fue así como se dirige a Campo de Mayo en un helicóptero, y los caras pintadas le rinden honores y reconocimiento a su investidura. Es así como entre charla va y charla viene, y usando al ministro de defensa, el doctor Guanera, llegan a una tentativa de cierre de todo este proceso. Pero eso es algo que estaba lejos de suceder. Alfonsín regresa a Capital Federal, y es ahí cuando suceden estas dos frases míticas en la historia de Argentina. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las pactas en paz de la Argentina. Paralelamente, en la escuela de infantería, Rico y los suyos se abrazaban eufóricos porque creían que habían conseguido su objetivo. El día martes, la inquietud alcanza varias unidades, particularmente al Regimiento 17 de Infantería asentado en Tucumán, a las órdenes del Teniente Coronel Ángel León. El general Ríos Ereñú es pasado a retiro y reemplazado por el general José II Dante Caridi. Y esto fue de mal en peor. Porque acá es a donde echan a andar el trámite para sancionar la ley de obediencia debida. Que esto iba a beneficiar a los militares que hayan actuado en la guerra antisubversiva cumpliendo órdenes superiores. Y que se juzga a Rico y a otros sublevados bajo la figura de motín no muy rigurosa. A partir de esa mítica Semana Santa, empezó a haber otro aire en el ambiente. El gobierno se mostró vulnerable. Nadie cree que el gobierno de ese momento haya hablado con los rebeldes en la escuela de infantería. De modo que sus reiteradas negativas al respecto suenan como falsas. Y es así, por otro lado, y paralelamente se empezó a iniciar el llamado Plan Austral. Nuestro país vivirá a partir de las próximas horas la puesta en marcha de decisiones definitivas. Así pueblo y gobierno iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. Y esto comienza a desquiciarse. Y joven o señorita, te voy a ahorrar el pasaje a Wikipedia y te voy a contar brevemente de qué trata el Plan Austral. Fue creado por Raúl Alfonsín y su gobierno para intentar estabilizar la moneda. Crisis Argentina, ¿cuándo no? El programa inició en junio de 1985 como una política de shock, como le llamaban en su momento. Y de momento solamente pudo darle pausa a la inflación y crisis económica. Pero en 1988 tuvo un rebrote inflacionario que forzó al gobierno a crear un nuevo plan llamado Plan Primavera. Les encanta a todos los políticos argentinos crear planes, ¿viste? Y esto no hizo más que incrementar la hiperinflación que ya había entre 1989 y 1990. Y esto llevó a la renuncia de Alfonsín y una transición adelantada del presidente electo Carlos Saúl Menem. Ahora te estarás preguntando qué pito tiene que ver todo esto con los caras pintadas. En sí, nada y todo nada, por un lado que son cosas que los políticos hicieron mal, obviamente. Y por otro lado, todo porque el tema de los caras pintadas servía especial para el tema de distraer a las masas con cosas, en teoría, más importantes que estar cagándote de hambre. ¿Me explico? Bien, continúo. 15 de enero de 1988, Montecaseros Corrientes, protagonista principal, Rico. Por esta segunda ocasión de sublimación, y como ya te había contado anteriormente, Rico fue juzgado y le dieron el beneficio de prisión domiciliaria. Esto ocurrió un 30 de diciembre. Dos semanas más tarde envió un comunicado afirmando que desconocía al mayor general del ejército, al ver, según él, que no estaba garantizada una justicia. Es así como el general José Caridi de ese momento declaró como rebelde a Rico. Y el Ministerio de Defensa ordenó su captura. Tres días más tarde, 18 de enero de 1988, se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 en Montecaseros. Rico, tras ser capturado, declaró lo siguiente. La duda es la jactancia de los intelectuales. Y desde su celda se convirtió en la principal figura, mejor dicho, del Movimiento por la Dignidad Nacional. Te invito a buscarlo. El último alzamiento de los Carapintada durante el gobierno de Alfonsín fue el 1 de diciembre de 1988. Y acá tiene como protagonista a 45 oficiales de la Unidad Albatroz, que es un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina. Es así como estas personas tomaron armas desde la Escuela de Prefectura en Zárate y se dirigieron hacia la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, donde se unieron a militares que coparon el cuartel. Pero esta vez el líder sería nada más y nada menos que el Coronel Mohamed Ali Saylandin. Un veterano de la Guerra de Malvinas, primera camada de comandos y declarado miembro de la rama más nacionalista del ejército. Y esta contala como quieras, pero Saylandin predijo un montón de cosas que hasta hoy día siguen sucediendo sistemáticamente tal y como la contó. Tengo un video hablando sobre él a detalle y lo que predijo con respecto a todas las cosas malas que están pasando en el país. Te invito a verlo. Es así como Caridi movilizó tropas y rodeó la guarnición de Campo de Mayo. Claro que para empujar la contra de estas reclamaciones, se dirigieron al lugar montoneros, pagados por el gobierno de turno para ir a hacer ruido. Qué raro, ¿no? Luego de un par de combates en el lugar, Saylandin pudo huir hacia Villa Martelli. Ahí hay un batallón de logística. Tres días después, el 4 de diciembre, anunciaron exigencias. Querían la destitución de Caridi, la extensión de la ley de obediencia de vida, a todo el personal excepto a los miembros de la junta, amnistía para los procesados en el lanzamiento anterior e impunidad para todos los participantes de este. Excepto Saylandin, quien se echó toda la culpa sobre esto. Si bien legalmente no pudieron hacer que Caridi se retirara por las buenas, él mismo pidió su pase a retiro. Ponele. Y a Saylandin lo procesaron hasta que el cambio de gobierno, o sea el de Menem, le otorgó el indulto. 3 de diciembre de 1990, a pesar de que los recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem, los cuales incluyeron a condenados detenidos y procesados en el terrorismo de Estado, alzamiento de carapintadas y guerra de Malvinas y a jefes de organizaciones políticos militares, De la década de 1970, Saylandin rompió relaciones con Menem y planeó una rebelión que se vio materializado justamente el 3 de diciembre de 1990. Y esa misma madrugada del 3 de diciembre, un grupo de más o menos 50 militares ocupó el edificio del Libertador. Las instalaciones del regimiento de Patricios, la fábrica de tanques TAMSE, el batallón de intendencia 601 y algunas que otras unidades alrededor del país. Y según estas nuevas exigencias, pedían que el generalato del ejército fuera removido. Pero el titular del ejército, en ese momento Teniente General Martín Félix Bonet, reprimió con mucha violencia la rebelión. ¿Recuperaron los objetivos? Sí, los recuperaron. Pero todo esto se cobró 13 víctimas, de los cuales 5 eran civiles. Y ni que hablar de la decena de heridos. Y durante el juicio a Saylandin, él asumió total responsabilidad sobre las muertes que provocó todo esto. Dejo constancia que todos los agentes superiores, ejércitos maternos, oficiales y suboficiales del ejército y de la prefectura naval argentina, cumplieron órdenes estrictas de su partido. Por lo tanto, solicito a usted que va a tener amigas clonando y traslado del lugar de detención por la comiente, Dios y patria, omarca y vivir. Y realizó un alegato conocido como, entre comillas, el nuevo orden mundial. Y también alegó que Menem no era más que un servidor de los Estados Unidos en Argentina. Y fue desde aquel entonces hasta la fecha, hay un profundo desmantelamiento y debilitación a lo que es el ejército y las fuerzas nacionales en su conjunto. Y Saylandin permaneció preso hasta que Eduardo Dualde, en 2003, le concedió el indulto. Y te vuelvo a repetir, anda y mira el video de Saylandin en mi canal, vas a entender otras cosas. Y si me preguntan a mí, ¿qué opinar sobre los carapintadas? ¿Fueron rebeldes? Sí, pero fueron personas que tuvieron las pelotas necesarias para enfrentarse a corruptos, a gente desleal y sin honor para con su propia patria. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Resulta que pasó algo mientras estaba editando este video, justamente hoy, 5 de agosto del 2021. Vi una noticia de la cual se mencionó en este video. ¿Te acordás que dije la palabra política de shock? Bueno, mira conmigo esta noticia. Y ahí vamos. Vamos a ver eso que le dije. Bueno, acá en señal al mercado, dice Clarín y leo todos los encabezados diarios y medios. Para que no me digan que me tiro para un solo lado. Dice Martín Guzmán dijo que no habrá plan de shock y negó la devaluación. Retrocede el video. Ahora, página siguiente. Página 12. Aquí vemos acá. Alberto Fernández homenajeado a Raúl Alfonsín. Oh, una foto de Alberto Fernández con Alfonsín. Y después vemos otra página a donde recibe una remera con su foto. ¿Qué querés que te diga? Esto es tan solo mi apreciación. Ahora está en vos decir qué creer o qué no. Fíjate la noticia de hoy. De hoy 5 de agosto del 2021. ¿Se repite la historia? ¿Qué sé yo, gente? Yo solo sé que no sé nada. Pero bueno. Muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, compartí con un amigo, etc. Habla todas las cosas que ya sabes. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy. Hago videos de todos en su mayoría de terror. Y también un poco de humor. Y siempre políticamente incorrecto. Muchas gracias, gente. Estaremos viéndonos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye.